¿Cómo frenar cuando el piso está mojado? Bueno, entonces les voy a hacer varias demostraciones de cómo no se debe frenar y al final les voy a decir cómo sí se debe frenar y les voy a decir por qué. Resulta que si ustedes colocan cualquier tipo de neutro, hundir embrague y freno, ¿ustedes qué hacen? Liberan las ruedas de la caja y obviamente le dejan todo el peso del carro y la energía cinética que lleve el carro a los frenos. Listo, entonces miren esta demostración que les voy a hacer. Miren, aquí ya empieza la bajada. Bueno, entonces veníamos, venimos acá, venimos en recto, venimos en segunda, pónganle ustedes, vamos a girar, ¿cierto? Giramos y listo. Miren, en este momento vamos a 12 kilómetros por hora bajando, le coloco neutro y miren lo que va a pasar. La velocidad se empieza a aumentar, ah, el pare, freno. Pero si vieron que la velocidad se empezó a aumentar cuando yo le puse el neutro. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, liberamos las ruedas de la caja y le dejamos toda la responsabilidad a los frenos. Claro, al liberar las ruedas en esa bajada, la velocidad se empezó a aumentar, digamos, como unos 20 y algo kilómetros por hora. Obviamente voy despacio porque les estoy explicando, tengo el celular en la mano, pero subió casi al doble la velocidad. Pasamos de 10 a 20 y obviamente toda la carga quedó para el solo freno, ¿cierto? Ah, Ben, ¿y por qué metí el solo freno? Pues porque estábamos en neutro, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hacer hundiendo el embrague, ¿listo? Vamos a seguir en segunda, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer hundiendo el embrague, señoras y señores. Entonces, pues luego, bueno, listo, venimos en segunda, el cambio de segunda. Listo. Además que el terreno está mojado. Y ok, listo. Miren, venimos lo mismo. Unos 12, 15 kilómetros por hora hundó el embrague y miren lo que pasó. Hasta 25 se subió la velocidad y ahí se acciona el freno, pero todo el peso le quedan los frenos. Si llegara a venir un carro allá, pues la frenada tomaría más duro. ¿Por qué? Porque se hundió el embrague, ¿listo? Como se dan cuenta, siempre que hundamos embrague a destiempo, el carro va a subir su velocidad porque vamos bajando. O se va a sentir más suelto, al igual que colocar neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se debe hacer? Obviamente con ayuda de la caja parar, detenernos. ¿Cómo así? ¿No se me apaga el carro? Obviamente cuando ya se vayan a quedar ya quietos, pues ahí, ahí sí, usamos el embrague. Pero ya cuando nos vayamos a quedar ya prácticamente quietos, o sea, al final de la frenada, vamos a frenar con el solo freno el carro engranado y al final ya usamos el embrague pues para que no se apague, ¿no? Entonces vamos en segunda a unos 15 kilómetros por hora lo dejamos caer, pero miren, a duras penas, ahí se mantiene. Frenamos con ayuda de la segunda. Miren cómo frenó eso, abecito. Miren lo poquito que tengo que hundir el freno y ya cuando vaya a detenerme, ahí se usa el clutch, pero ya al puro final. O sea, lo que yo voy es que hemos de usar el solo freno. ¿Listo? El solo freno se usa con el carro en el cambio de segunda o primera. De hecho, en esa bajada lo mejor sería reducir a primera para que el carro se vaya más detenido. Nuevamente, lo vamos a hacer una vez más. Entonces, bueno, llegamos. Independientemente de si van en primera o en segunda, le voy a meter segunda, de hecho. Freno primero, obviamente el carro va frenando mucho más suave, el frenado es mucho más suave, el carro responde mucho mejor la frena y ya al final meto clutch para terminar la parada. ¿Listo? Cuando vayan a menos de 10 kilómetros por hora, utilizan el embrague. Antes no, o sea, ya al puro final de la frenada. Primero frenan, luego un net clutch. La manera correcta de frenar en bajada. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este tutorial. Recuerden siempre, sobre todo en esta condición de lluvia, de lluvia y piso mojado en bajada, lo mejor es ayudarse con la caja para frenar. ¿Cómo? Pues bueno, en los cambios más indicados para ir bajando en una calle cerrada que sería en primera o segunda, ¿no? En una calle residencial cerrada. Perdón, cerrada no, sino, o sea, que el cruce es muy cerrado, no se ve bien el cruce. Pronto puede aparecer algo muy de repente. Entonces lo mejor es frenamos primero con el carro engranado en primera o en segunda, que son los cambios que más resistencia hacen para que el carro no se descuelgue. Frenamos, frenamos, y ya al final de la frenada terminamos ahora sí con embrague, obviamente sin soltar el freno, ¿no? Ojo, yo en ningún momento para meter el embrague, solté el freno, siguen frenando, pero al final conectan el embrague y sale. ¿Listo? Pues para que el carro no se apague. Probablemente les ha ayudado, recuerden tener un curso en Patreon, son mis clases en orden, en el orden que ustedes deberían aprender, las 40 mejores clases que yo he hecho, pero en el orden que ustedes deberían aprender. Entonces es un supercurso virtual. Aquí les voy a dejar el link como comentario destacado para que entren y se suscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!